Traemos alrededor, en mi opinión, independientemente del sector de transporte, casi el 60% de la obra en general. Traemos el 92% del carril confinado. Estamos yendo hacia Chachapa en este momento, falta un tramo muy pequeño para quedar al 100% en el carril confinado. Y estamos revisando paradero por paradero. Son 36 paraderos que tienen que estar ya colando la empresa, porque viene la otra empresa ya instalando en un momento dado todo lo que son precisamente la estructura de los mismos, que yo siento, de acuerdo a contrato, estarán en cuatro meses, para que el 15 y 20 de diciembre se estén haciendo las pruebas, que fue el compromiso con la empresa, fue el compromiso que hicimos, y en enero, el 15 de enero, pues estar inaugurándolo por parte del señor gobernador.